¿Cuál grosero, señor? No, ¿cuál grosero? Está grabando, ¿no? ¿Cuál grosero, señor? ¿Cuál grosero? Es que aquí, escúchame, pero es que aquí usted no está pues con el cliente, aquí está con el apoderado y yo le solicito, por efectos legales, como es un deber legal y constitucional, hacerme entrar a un expediente. ¿Por qué? Porque yo observo que mi cliente fue constreñido pero solamente por un funcionario de acá o dos. Espero que no haya sido usted en todo esto. Es lo que me ha comentado. Entonces, me va a explicar. Usted no sabe. Ah, claro, explíqueme, sí, por favor. Sí, la versión libre es un mecanismo del derecho de defensa. Esa es la versión libre. O sea, que es una injurada. La persona, si la quiere, si quiere manifestarse, ¿usted va a manifestar su versión libre o no lo va a manifestar? ¿Sí? Yo fui constreñido acá. Es lo único que tiene para decir. Yo fui constreñido acá y fue por usted precisamente. Ah, claro. Esa es la versión, doctor. La versión libre es contar los hechos de cuando ocurrieron. Sí, es que usted no lo va a condicionar la versión libre. La versión libre es libre. Usted le está diciendo. ¿Cuándo? Entonces, ¿sí la va a manifestar para mí? La está haciendo. Fui constreñido porque usted me hizo firmar algo que no voy a hacerme firmar. Un comparendo que le hicieron a un carro que estaba bien parqueado, que estaba en una bahía de parqueo. Y usted me hace firmar un comparendo. Perdón, perdón. Dígala despacio para tomarle nota y todo porque la autora tiene que describir todo lo que usted manifieste. La versión libre es sobre el día de los hechos, sobre el día de los hechos de este comparendo, de la incondición de este comparendo. Entonces, entonces, si quiere Muchachos, utiliza el vigilante para grabar, imagínese. Lo que quiere es sobre esto, para darle claridad al despacho y poder llegar a a exonerar o a declarar los contrarianos. Creo que esas no son las funciones del vigilante grabar. Siga con la declaración, pero escúcheme. Escúcheme, doctor. Aunque usted no me da la palabra, aquí se me reconoce, perdón de día jurídico. Sí, señor. ¿Se me reconoció en personalidad jurídica? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok, pero eso lo he dicho primero. La única versión libre que dará el cliente es sobre, según él que lo saca, la única versión libre que él va a dar es sobre los hechos del entendido, de que él aquí fue constreñido, según él, por usted. No, no, no. ¿Esa es la única versión libre? Ah, ¿cómo que no? No, 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 no. O sea, aquí se escribe únicamente lo que usted quiere. ¿Qué quiere usted que el señor tenga entonces? Entonces, si no hay versión libre, pues... Esa es la versión que yo reconozco. Entonces, entonces como no hay versión libre, entonces, 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 entonces... Está la corrupción que se ve acá en la calera. Está la corrupción que se ve en la Secretaría de Movilidad. porque según él, usted lo consteñó, firmaron un compañero cabrero, y preguntó, ¿cómo se notifica aquí en la calera? ¿Ah? Él no firmó el compañero. Sí, se ve en la región firmará acá. ¿Ah? Acá hay fue en la siguiente y en el siguiente zarrote. O sea, el policía regaló el carro, y yo estaba en el carro, o sea, me llevó un carro. Nena, esas no son las funciones del vigilante y lo ponen a grabar. No son las funciones del vigilante. La versión libre toda es que... No, la versión libre es sin la dios. Si usted no la quiere escribir, no hay problema. Aquí está quedando grabada. Si usted constriñó a mi cliente, esa es la versión que él va a dar. Es que si es la versión libre, no puede ser lo que usted le ordene al que diga. No, la versión libre es sobre los hechos. Sobre los hechos. Eso es lo que él está diciendo. Todos los hechos. Pero es libre de todo a premios. ¿Sí? ¿Sí? Se está aburrándolo, y así él no puede hablar. ¿Cómo que no puede? ¿Cómo? Usted no puede hablar de mi intervención. Usted no puede hablar de mi intervención. No, 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 ¿cómo que baje la voz? Más bien usted, compórtese quién es usted, cómo funcionar es, y si usted está el director del proceso, ¿por qué instable le solicito hágame traslado al expediente? O yo no estoy aquí reconocido como abogado, o ¿cuál es esta fiesta? O sea, no entiendo. Es que no entiendo. Pues espérenme, le explico, porque si usted es abogado, no entiende, le va a explicar. Sí, pero explíqueme conforme a la ley y la constitución, o usted aquí tiene una ley y la constitución diferente a la que nos enseñan en la universidad. No, la situación es la siguiente, cuando va a haber una versión libre no se puede contaminar corriéndole traslado al expediente. Ah, ¿cómo que? Ah, o sea, usted contamina el expediente haciéndole traslado a la parte, a la, a la, a la, a la, a la, a la, a la versión libre. Entonces, como no. Señor, usted ya me reconoció personalidad jurídica, ¿tengo sí derecho a acceder sí o no al expediente? Díganle que quede grabado, eso es todo. Sí. A ver, y sácame el favor. Eso se hace después de la versión libre. ¿Y eso dónde lo dice? ¿O se lo está inventando usted? ¿O es un invento suyo? Porque, escúchame, pero usted hasta aspecto científico tiene. Con los inventos que usted está armando acá, me deja preocupado. ¿Estamos en un despacho administrativo o estamos en un laboratorio científico? ¿Qué es eso? No, no, por favor. Siempre, posterior a la versión libre. Para que quede claro, para que quede clarificado en los ámbitos. Estamos tratándolo con respeto. Aquí nadie está matando de respeto a nadie. Ese es el tono de los dedos. El respeto es que aquí uno con generales públicos, según mi cliente, no haya cogido, no haya constreñido. Eso no es una falta de respeto, es un delito. Y aquí le llegará copia de la denuncia penal. Deseamos respeto. Estamos tratando con respeto. ¿Es mi timbre o no, doctora? ¿Me hago más lejos o qué? ¿Y aquí para que no escuche tan duro? Me hago más lejos. Es mi timbre o no, necesito que quede claro en los ámbitos. No va a la audiencia, señor. Usted no se puede comportar así en una audiencia. ¿Cómo que no me puedo comportar así? Ustedes son los que no se pueden gobernar la ley de la Constitución. Ustedes son los que no se pueden comportar así con un cliente. Constreñido. No le pases, no le hacen traslado al abogado. Usted me dijo, ¿qué laboratorio es este? Y aparte ponen al vigilante a grabar en vez de estar brindando seguridad allá abajo. Esas no son de las... No, pero es que esas no son las funciones del vigilante, creo. Al no haber presión libre, se hace recorrer la grabación. Y aquí queda claro cuáles son las funciones del vigilante. Y lo ponen a grabar. Acá le editamos al policial. ¿Está acá? Sí, sería bueno. Listo, entonces. Hágame, usted me dice acá... ¿Alguna de esta firma es suya? Ninguna. O sea, usted no está notificado de ningún comparendo. Listo, primer hecho. No está notificado de ningún comparendo. Porque un oficio alterno no es la forma de notificar a un ciudadano de ningún comparendo. Este documento... ¿Aquí está subida mano? No. En este documento sí fue el que me lo hizo firmar. ¿Se lo hizo firmar? Sí. Con Dinamarca manifiesta ante... ante Orlando Quiroga Durán la Autoridad de Tránsito. ¿Por qué autoridad no es ahí? Se... jurisdicción calera que pase. Entonces, yo creo que contratan ahora... Yo no sabía que en esta Secretaría de Movilidad de la Calera los vigilantes podían ser cámaras. No sabía que esa será la función. Este documento no puede ser porque esto no se practicó en diligencia. Esto no es una forma de notificación. Por favor, mire que no entiendo cuál es la... Sí. Por favor, no está notificado. Compartan, señores. Compartan. Compartamos esto porque esto es preocupante lo que se hizo en la Secretaría de Movilidad de la Calera. Este es el documento del cual estoy muy constreñido aquí en el despacho. Sí, señor. Hay que aceptar a que usted era el conductor. Sí, exactamente. Constreñimiento evidente. Compartan, compartan, compartan. Al señor se le interesó con toda amabilidad y nadie lo constreñó, nadie lo obligó. ¿Cierto? Sí, tenemos videos que sí. Pues yo tengo los videos del día que viene. Es que nada tiene que ver la amabilidad con el constreñimiento. Son dos cosas diferentes. Usted de manera muy amable pudo compartamos, compartamos. No, yo no, porque yo no soy parte de la audiencia. Lo dice la ley 1057. No soy parte, pero sí puedo grabar. Una ley estatutaria lo dice. ¿Usted no está modificado en ningún comparado? Listo. Entonces, ¿Dout, qué puede contar ahí? Listo, vale. Entonces, le da la palabra a presentar la historia y a su poderado para que se pronuncie respecto al problema. Aquí no lo hice y a su poderado y a su poderado y a su poderado a su poderado desdeBama. y a su poderado y que se Buffer y seivos y se trató y el food y y de que la ley entrena pero monano arias manifiesta solicito sea incorporado y practicado como elemento material probatario copia de la resolución o acto administrativo mediante el cual se ordenó la señalización de prohibido estacionar ya que en el lugar de los hechos no existe señalización de prohibido estacionar por lo tanto solicito que su despacho le de aplicación al artículo 417 de la ley 599 de 2000 en el entendido de que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación en contra del señor agente de tránsito por la presunta conducta de falsedad ideológica en documento público así mismo se compulsen copias compartan 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 al funcionario que según mi cliente lo constriño a fin de que aceptara ser el conductor del vehículo como condición para hacerle la entrega de él mismo tercera compartan la entrega ahí está no se ha exonerado de manera inmediata esa es una servidora pública mismo presentado excepto que el despacho logre demostrar que mi representado es el responsable de la presunta infracción eso es todo muchas gracias ¿qué es lo que se llama? Gracias. Se acepta y se decreta en los términos de número 10, artículo 78 del Código General del Proceso. Gracias. ...de oficio. Suicitar a la gente de traves. Sí, ya no son labores del vigilante. Pero lo utilizan para eso. Sí. Sí. La empresa. No sé. Yo te voy a hacer un poco más. Pero en la próxima línea. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 doctor. le preguntan aquí. le preguntan aquí. este caso de qué se trata. le están preguntando acá. la gente. bueno. cordial saludo para todos. pues. ya. terminamos. diligencia. al parecer. al parecer un falso. al parecer un falso. uno de los tantos. o miles de falsos positivos que le armaron aquí a mi representado. primera irregularidad. en la norma no dice que el comparendo se notifica en la en el despacho en la en el en el organismo de tránsito o con eso. o sea usted lo obligan a firmar ahí para que entre el vehículo. ¿está en el acta? terminada la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Listo. Vale. La señorita fue la que puso a grabar al vigilante Martínez. Espero la empresa no lo vaya a sancionar por estas actuaciones. Bueno. Dot. Diga ahora sí. ¿Por qué está aquí? La gente pregunta. Bueno. Uno de los tantos miles de falsos positivos aquí que tenemos que el señor Raúl le notifica. No le notifica. Le inmovilizan su vehículo a espaldas de él. De un lugar donde estaba permitido estacionar. Me explico. No hay prohibición. No hay señalización de prohibido estacionar. Le inmovilizan el vehículo. ¿Qué hay ahí? Pues un comparendo falso. Un documento con información falsa. Un documento público. Y un documento firmado por un servidor público. Están los tres elementos para que se configure la conducta de falsedad ideológica. Documento público. Artículo 286 del Código Penal. El señor Raúl. Uno de los mecanismos de defensa acá. Lo que ya he explicado. Una denuncia penal a la gente de tránsito. Vamos a traer la denuncia penal acá. Además hay que denunciar penalmente al funcionario al parecer secretario director de tránsito. No sabemos porque según mi cliente fue constreñido a firmar un documento aceptando que él era quien había dejado el vehículo ahí para podérselo entregar. O sea, calculen eso. En ninguna parte de la ley dice que para que el vehículo sea entregado se tiene que hacer responsable de un comparendo. Tiene que aceptar la infracción. Tiene que aceptar que es el conductor el dueño. Eso no lo dice. Eso no lo dice entre los requisitos. Aquí se le metan un requisito al señor. Lo obligaron a firmar un documento donde decía que él es el conductor o sea fue constreñido. O sea, aquí también será denunciado el señor quien haya sido al parecer. ¿Cómo se llamaba la que estaba en la diligencia doctor? ¿Tiene el nombre ahí? No, aquí debe estar. Entonces aquí se va a denunciar penal contra el agente de tránsito por falsedad ideológica en documento público. Presten mucha atención a ese articulito y también a la autoridad quien lo constreñó. Ahora, si usted está en esa situación entendemos que o usted se somete al constreñimiento o su vehículo no se lo entregan. Es posible que no lo dejen grabar. Bueno, listo. En últimas entonces firme el documento, tómele foto, pidá foto y vaya y denuncie. Y diga que su palabra es suficiente contra el señor entendido que fue constreñido porque, repito, ese procedimiento no está regulado en la ley. Donde venga aquí al organismo de tránsito y acepte el comparendo, eso no existe. Entonces, si a usted le está pasando o ya le sucedió, frente a esa exigencia que fírmeme aquí el comparendo, acépteme aquí que usted es el conductor para poderse lo entregar, pues es ilegal, es un constreñimiento evidentemente. Ahora, entiendo que está entre la entrega del comparendo y ponerse usted a discutir la situación. Pues firmele el documento, pero arregla para la Fiscalía y presente denuncia penal frente al funcionario. Yo creo que ese más o menos es el contexto. Y aquí pregunta el vigilante que lo vieron activo ahí grabándose. ¿Qué opina de eso? Bueno, sí, no está dentro de las funciones de él. Sin embargo, pues hay que aclarar que tampoco la conducta es grave. Es tan grave como la que nosotros realizamos en contra de ellos. Que ellos dicen no se pueden, no autorizan. No es que no es que autorizan, no autorizan. No es que autorizamos o no. Estamos en espacio público y en diligencias públicas. Tanto las partes como intervinientes pueden ser grabados sin autorización. Ni de nosotros hacia ellos, ni de ellos hacia nosotros. La audiencia puede ser grabada ante eso. Pues no está dentro de las funciones. El decreto creo que es 356 del 94, creo. En su artículo 73. Sí, solo que es que tiene claro que él no puede realizar funciones de la fuerza pública. Me explico. Encerrar en bienestar familiar a las mamás para que no salgan con los niños, por ejemplo. Ahí lo que está cometiendo es un secuestro, el señor vigilante. Pero yo no lo veo como algo tan grave que lo hayan puesto a grabar. Pues no, no sé, no lo veo como algo. Porque digamos que la norma está en el entendido de que él lo que no puede hacer es hacer funciones, realizar funciones que estén desde el punto de vista legal y constitucional asignadas a la fuerza pública, policía, ejército, en fin. Bueno, pues hacer una grabación, yo no me atrevo a dar una opinión certera sobre eso. Me parece que no hay una afectación hacia nosotros. Entonces, en esos días, pues no lo veo como algo grave. Pero él estaba asustado. Lo grave es que aquí avalen comparendos falsos. Y además constriñan las personas a que acepten el comparendo para que yo lo dedico. Eso sí es. No, y esta secretaría ya tiene varias denuncias. Es famosa en eso. Por eso es que decidimos venir personalmente. ¿Por qué otra cosa que ustedes observaron ahí? Si el ciudadano viene solo, no puede grabar. Si venimos nosotros, sí. ¿Cómo así? Es que esa es la costumbre que tenemos que quitar. Se deja grabar, se deja grabar. Ahora, como ellos le dicen a uno, cuando usted se queja ante él, ¿qué le responden? Denúncieme, porque él sabe que la Procuraduría y la Fiscalía le hacen la defensa. Entonces, nosotros también digamos lo mismo. Como sabemos que no es delito grabar, pues denúncieme. Pero por ahora sigo grabando. Listo. Yo creo que ahí ya quedan contextualizados. Un abrazo para todos. Muy bien. Bueno, ya nos vamos a retirar, vamos a bajar acá. Y esta es una de las secretarías más corruptas que hay en la calera. Vemos aquí, señores de la tercera edad. Vemos la señora. Vemos harta gente aquí esperando. Pero, pues, ponen al vigilante. Vea, el vigilante hasta ahorita llegó ahí. El vigilante no estaba ahí, vea. Ahorita sí está haciendo las funciones. Pero, pues... Y aquí, pues, vea la gente mayores de edad que deberían darles prioridad. Y vemos al vigilante que descuidó la seguridad por estar allá en la audiencia. Pero, bueno. Entonces, aquí vemos gente de la tercera edad. Vemos todo. Debería haber prioridad por parte de estos funcionarios públicos. Pero, pues, lamentablemente no se respeta. Y, pues, nada. Hacemos un paneo. Esta secretaría de movilidad ya han puesto varias denuncias. Aquí hay gente de la tercera edad que no tiene, digamos, allá. Y deberían darle prioridad los funcionarios públicos. El vigilante acaba de llegar, vea. El vigilante acaba de bajar. Esas no son funciones de él. De pronto lo pueden destituir, sacar del puesto. Pero, pues, lamentablemente los señores funcionarios públicos que dicen que no pueden grabar. Entonces, dejamos claridad de qué pasa eso. Bueno, señores. Aquí les voy a mostrar. Mi nombre es Jonathan. Soy veedor. Esto se ve a diario. Yo hago parte de veedor ciudadano de la ciudad de Bogotá. En la Secretaría de Movilidad, solo cuando hace presencia a las veedurías es que le hacen valer sus derechos fundamentales, ¿cierto? Pero aquí hay señores, y los estoy viendo, y los servidores públicos o los funcionarios públicos no le dan prioridad a estas personas. Cuando está en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que no me dejan de entrar, que no sé qué, allá les entré, porque es que yo puedo, yo soy garante, lo dice la 1757, artículos 64 y 68. No somos parte, no somos abogados, pero podemos que a las personas se les garantice los derechos. Vea, hay gente aquí, yo creo que esperando dos, tres, tres horas, por temas de esto, ¿no? Los funcionarios deberían darle prioridad como al señor que está allá, a la señora, que creo que ellos tienen una prioridad. Vea, en Bogotá son tan inectos, tan eficientes, que una señora estaba de embarazo y no la dejaban pasar, ¿sí? Les tocaba dar cola. Y, y otra cosa que no pasa en Bogotá, aquí al señor vigilante lo ponen a grabar, él está asustado, porque es que eso no son funciones del vigilante, las vigilantes de él es proteger esto. Y la señora de arriba lo pone a que grave. Pues a nosotros no nos importa que nos grave, ¿sí? Pero es delicado lo del señor vigilante, hasta ahorita está ahí, ¿sí? Entonces, en esta Secretaría de la Calera, ojo, pendientes, personas que estén aquí en la calera y tengan denuncias por estos servidores públicos que acabamos de grabar, por estos funcionarios públicos, qué pena, funcionarios públicos, que ustedes los pueden grabar, en ningún lado de la Constitución lo dice, la sentencia CU 420, ¿sí? No me acuerdo de qué año. Deja muy claro que usted puede grabar a cualquier funcionario público. ¿Sí? Entonces, nada, compañeros, un comparendo injusto, el cual no había ningún tipo de señalización y si es bien claro, la ley, la ley 2252, dice que tiene que tener una reglamentación. Personas que tengan denuncias en la Secretaría de la Calera, escribirme al 321-408-0641, ¿sí? Entonces, señores, los dejo, que tengan una feliz tarde y vamos a venir aquí a la calera las veces que podamos venir. En la Secretaría de Movilidad ya los tengo allá, ¿sí? Gracias a Dios ya toman decisiones como quieren tomar, pero en la Secretaría de Movilidad de Bogotá allá adentro, allá adentro. Entonces, esto es un llamado para las personas que nos quieran contactar porque aquí se ve mucha corrupción en la Secretaría de Movilidad de la Calera, ¿listo? Entonces, nada, los dejo, que tengan una feliz tarde. Me da tristeza que el señor vigilante de pronto se gane una denuncia por parte de las personas que lo vieron y la empresa lo pueda despedir o un llamado. Ellos con tres llamados de atención pueden ser destituidos. Entonces, no, señores funcionarios públicos, no pongamos a grabar, no pongamos a grabar a las personas. Aquí gente me está peleando, pero obviamente uno tiene que no, cuando uno ve un comparendo, argumentar y pelearlo, ¿sí? Pero a mí me dio tristeza que el vigilante hasta estaba asustado en el envío y lo puedan destituir o le puedan hacer un llamado de atención porque él no quiere perder su empleo, él quiere seguir en su empleo. Y esas no son funciones. En la Secretaría de Movilidad los vigilantes no hacen eso, los vigilantes no hacen eso, en ningún momento lo hacen. Entonces, señores, nada, que tengan una feliz tarde. La ley 30, el decreto ley, creo que es 356, artículo 73, cuáles son las funciones del vigilante, ¿listo? Entonces, nada, señores, léalo, que el veedor no se inventa nada. La ley 850 no nos faculta a nosotros sola, sino la ley 1757 del 2015, sus artículos 64 y 68. Entonces, nada, señores, que tengan una feliz tarde, apoyen a las veedurías, vamos a seguir en pie de lucha y Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde. Y nada, compañeros, me despido. Y las personas que de pronto nunca hayamos estado acá, gracias, señor vigilante. Nunca hayamos estado acá, pero es triste que pongan al señor vigilante a hacer estas funciones. El señor vigilante estaba asustado. Ahí quedó grabado. Él también nos grabó a nosotros. Aquí está la secretaría de la calera. Entonces, nada, compañeros, que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga. No se puede combatir la legalidad con más ilegalidad como dice Iván. Entonces, compañeros, que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga. Y nada, compañeros, ya aquí nos vamos a despedir. Ya el doctor León, ya acabamos esto, pero esta secretaría, si me está viendo, varias personas me han denunciado esta secretaría, la corrupción que se ve en esta secretaría de la calera. Y nada, compañeros, ya para despedirnos, ahí nos vamos a despedir. Aquí está el presunto infractor. Don Raúl, ¿usted qué habla ahí de las vedurías? ¿Qué puede decir? No, muy bueno. La verdad, nos toca hacer respetar y hacer valer nuestros derechos. Y la verdad, por uno no estar bien informado, por no saber de normas, de leyes, lo cogen a uno y hacen con uno lo que quieran. ¿Y usted qué piensa de las vedurías, el trabajo que nosotros hacemos, las amenazas, el trabajo tan conjunto que hacemos, como cuando llegamos aquí y ahí sí vemos que se ponen pálidos, que vimos al inspector que se movía para aquí y para allá, ¿no? No sabía qué hacer, estaba asustado, vimos a un señor vigilante que lo ponen a hacer unas funciones, pues lamentablemente que no son de él. Vimos al señor, vimos a la señora, el señor se movía para un lado o para el otro, estaba asustado, ¿no? Sí, la verdad pienso que nosotros como ciudadanos nos falta más integridad, más ser unidos, de verdad falta colaboración hacia las vedurías. Nosotros queremos abrir una veduría acá en Sopo, Cundinamarca, pero no pudimos porque la gente no aporta nada y todo se necesita, papelería, se necesitan muchas cosas. Entonces, de verdad, seamos más unidos, tantas motos. Yo digo, ¿por qué tanta injusticia? Mire, ¿por qué dos comparendos y nos suspenden la licencia por seis meses? ¿Por qué no dos zampones, una entrada a la cárcel y por qué no nos meten seis meses a la cárcel? Sabiendo que tienen seis, siete entradas a la cárcel y no, siguen en la calle. ¿Y por qué a nosotros, las personas trabajadoras honestas, por dos comparendos nos suspenden seis meses, después un año y después sin licencia por vida? No, de verdad que tenemos que ponernos pilas y hacer valer nuestros derechos. Bueno, esas son las palabras de don Raúl, una persona que acompaña constantemente a las vedurías, que obviamente este servidor Jonathan hasta ahora lo conoce, una gran persona, una persona de que las personas de la calera que lo quieran apoyar, él quiere montar los estatutos para crear una veduría, él ya está cansado de esta corrupción que se vive en la calera, en Sopo, en diferentes lados, en Huasca, Guatavita. En Guatavita. Bueno, esas son las palabras, ya vamos a despedir al Dr. León y nada, Dr. León, ¿qué les dice ya para irnos ahí ya? No, no, agradecerles por su valiosa compañía y por favor sigamos creciendo porque todavía somos muy poquitos. ¿Y qué opina de cómo estaba nervioso el señor, no? Estaba un poco impaciente, ¿cierto? Pues es que al parecer él como que no tiene muy claro qué es lo que estaba haciendo, pero hay que esperar el fallo. De igual manera, conforme a lo que el señor Raúl le pasó, ahí él fue constreñido y obviamente hay que denunciar a este... No sabemos si es inspector, es secretario, ¿no? Pues quedamos ahí sin esperar, pero pues... Bueno, nada, compañeros, que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga, compartan, compartan el envío para que muchas personas tengan esa clase y aprendan de cómo el Dr. León hizo su defensa. Que tengan una feliz tarde, días y tarde, que Dios los bendiga. Los saludamos desde la Secretaría de Movilidad de La Calera y vamos a seguir, ¿listo? Dios los bendiga y compartan.